Les presentamos las noticias de hoy martes 3 de enero 54 capturados, 4 armas incautadas y la recuperación de una moto Durante las últimas 24 horas a nivel nacional fueron capturadas 54 personas de las cuales 16 fueron en la capital Y 38 en los departamentos, 19 fueron detenidas con base a órdenes emitidas por diferentes juzgados Además fueron trasladadas 9 personas de distintas nacionalidades al Instituto Guatemalteco de Migración Para los trámites respectivos, 4 armas de fuego decomisadas, además se recuperó una motocicleta Vecinos los denuncian por hurto Dos hombres de 19 años y 23 años fueron capturados en la zona 6 de Cobán Alta Verapaz Luego de que fueran entregados a los policías por un grupo de personas Que los acusan de ser presuntos responsables de haber realizado un robo en un negocio de este municipio Los detenidos intentaron darse a la fuga Usurpación agravada, perturbación de la posición, hurto continuado y amenazas de esto acusan a hombres En la aldea El Carrizal Esquipula Chiquimula, policías de la comisaría departamental Les dieron cumplimiento a dos órdenes de captura para un hombre de 56 años Que es solicitado por un juzgado de San Pedro Carcha Alta Verapaz Por los delitos de perturbación de la posición, hurto continuado, amenazas y usurpación agravada Proyecto Bipartito beneficia a centro turístico La construcción de servicios sanitarios en la playa pública Punta de Palma Ha dado inicio mediante a la unidad ejecutora Municipalidad de Puerto Barrios con un aporte Bipartito entre Cocode y Municipalidad El proyecto beneficia al turismo quien disfruta del centro recreativo Y conlleva desarrollo a comercio y población en general Narcomenudeo y más capturas Agentes de la PNC de la comisaría 73 Capturaron a un hombre de 19 años y dos mujeres de 33 y 38 años En la zona 1 de Chimaltenango A quienes se les incautó 30 colmillos de cocaína 75 cápsulas de cocaína 60 piedras de crack 4 celulares Y 2.910 quextales Según investigaciones Estas personas se dedican a la venta de distribución De droga en este departamento Finaliza el velatorio de Pelé Tras la visita de 230 mil aficionados La capilla ardiente de Pelé Falleció el pasado jueves a los 82 años Finalizó este martes Tras la visita de 230 mil aficionados Según los cálculos del Club Santos Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.